Las familias tienen que estar juntas, yo creo que, y sobre todo en época de crecimiento y de desarrollo, ¿no? Los niños necesitan estar acompañados de sus familiares, ¿no? Con el día a día mismo ya les enseño, yo creo, ¿no? Tengo que ser un ejemplo para ellos en la hora de alimentarme, de hacer ejercicio cuando puedo, de hábitos saludables, al final eso yo creo que es básico. El deporte en sí, ¿no? Te da unos valores y te enseña a ir por la vida de otra manera, ¿no? Los niños aprenden a trabajar en equipo, a conocerse ellos mismos. Tienen un entrenador al que tienen que escuchar y entender. La iniciativa de Caixa por Infancia de la integración y de hacer estas actividades, ¿no? Como lo de la lucha canaria, me parece súper bien porque al final es verdad que hay familias que no tienen estos recursos como para que sus hijos hagan un deporte o una actividad. Gracias. ¡Aplausos! 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 Gracias.